¡Hola Julito! Es muy especial con la presencia de Fantasma, con otro compañero veterano que también vino del sur. Uno no puede expresarlo con palabras lo que han hecho ellos, 2000 kilómetros, para presentar una idea. Pusieron la cerveza, ponen el corazón acá, a la vista de toda para poder difundir la causa. Uno no tiene palabras de agradecimiento. Unir estas pasiones, unir la cerveza, unir la fundación, unir la difusión, no tiene nombre. Así que, gracias. El eslogan es, los sueños y las cervezas, o las cervezas se comparten. Eso me pareció extraordinario, porque lo que estamos intentando es unir esas pasiones para generar ayuda y divulgación de un tema que nos cala hondo, ¿no? Hola Fede, vení, unite, venite más cerca, vení. Uno es apasionado por la cerveza, y cuando llega Julio y te muestra toda la pasión que él tiene por todas las actividades que hacen, sobre todo con los familiares, hoy por hoy, que son los que están vivos, uno no puede menos que sumarse. Y sumamos con nuestra pasión, o sea, no nos están pidiendo que hagamos un puente. Hacemos cerveza y nos encanta, y hacer cerveza, si sirve para ayudar, si sirve para difundir, que es lo que hoy queremos hacer, sí, vamos, vamos. Creo que todos los que están acá, por ejemplo, Gabriel Beber, que es el que me trajo desde Aluminé hasta acá, cuando yo le dije, ¿te parece? Sí, vamos, vamos. La primer cerveza que se hizo tuvo que ver Che Berri y Antares, la primer no me olvides, y hoy estabas contando justamente del objetivo reparador, pacificador, donde el amor es protagonista. Sí, bueno, en realidad nos juntamos con Julio, con Leo, pero lo hicimos extensivo a toda la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata, así que fue una cocción colaborativa de todas las cervecerías que forman parte de la Cámara, y bueno, salió todo lo que hoy se está generando, así que estamos muy felices por eso, por cómo se visibiliza la fundación, hasta dónde llegó, en todas las canillas de la ciudad estaba la cerveza no me olvide, y un montón de gente preguntaba, ¿qué es no me olvide? Y ahí teníamos la oportunidad de contarles un poquitito, y bueno, hoy disfrutando de este nuevo lanzamiento, esta nueva idea que vamos a hacer parte de todos. Una idea increíble, estábamos hablando, o sea, el disparador es 40 agrupaciones, cerveceros, entidades que hagan cerveza, por los 40 años de Malvinas, ¿no? Sí, 40 no me olvides por los 40 años de Malvinas. Entonces, en cada lugar donde aparezca alguien cocinando cerveza en nombre de este grupo, perdón, de esta idea, que alguien pregunte, como dice Fede, ¿no? Alguien pregunta, ¿y qué es no me olvides? Y ahí estamos para enseñarle qué no me olvides, para contar lo que nos ha contado Julio, para mostrarle los videos donde él cuenta todo lo que, de dónde nace su pasión, y bueno, y difundir. Yo estaba en la primaria cuando fue en la Guerra de Malvinas y conozco algunas cosas, pero de la Fundación no sabía nada. Mi hijo, que tiene 17 años, conoce lo que le han contado en la escuela, pero cuando estuvo Julio allá en Aluminé, lo escuchó, se quedó calladito la boca porque realmente le tocó la fibra. Gabriel, que me trajo aquí, es un excombatiente cervecero con el que yo he hablado de muchas cosas, menos de Malvinas, y hoy por hoy lo escucho hablar y también se me estruja el alma de pensar que un amigo mío del pueblo vivió todo eso. Bueno, Grace, también te quería agregarle a la gente que está colaborando, aparte de ustedes en la difusión, nos ayuda la gente de Código Arte, que fueron los que crearon la página web, y por supuesto, Cristian, de la Fiebre del Lúpulo, nos está dando una mano enorme con la difusión. Vos hoy no tenías palabras para determinada cosa, yo tampoco tengo palabras para lo que lograste con el empuje, la pasión que le metiste. Contale un poco a la gente lo que hoy por hoy, no me olvides, significa para los veteranos y las familias. Para la familia, mucho más que para nosotros, porque hemos logrado, nosotros tuvimos la suerte de volver. Muchos de nuestros compañeros, los que quedaron allá, aparte de haberse quedado en las islas, quedaron bajo una placa negra de granito que decía el soldado argentino, solo conocido por Dios. Ni siquiera perdieron la vida, pero aparte perdieron el nombre, la identidad, el rostro. Hemos logrado a través de Antropología Forense, la Cruz Roja Internacional, un equipo humano que se armó, poderle devolver la identidad a 119. Hoy hay 119 que se pudieron identificar. Se sabe el nombre, apellido, dónde vivía, su historia. No hablamos solamente de cómo murió, sino hablamos de cómo vivió. Y ser protagonista de acompañar a una mamá hasta la tumba de su hijo, después de 35 años de esperarlo, que no sabía ni dónde estaba. Ver cómo abraza esa cruz, que se levante con sus 90 años y que te diga, gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo, no tiene palabra. Para apoyar esta causa tienen que entrar a la página, supongo yo, ¿no? 40 no me olvides.com.ar. Hoy quedó habilitada la página a partir de las 11 de la mañana. Ahí están los medios de contacto para, simplemente para decir, yo voy a estar presente. Entonces, a partir de que cada uno diga, yo voy a estar, empezamos a generar contenido, contenido, fotos. Y bueno, cuando llegue el momento de las cocciones entre el 2 de abril y el 14 de junio, también, que todo el mundo cuente, que todo el mundo conozca, que todo el mundo se sume a esto. Todos tienen que sumarse. 40 va a ser un número, digamos, importante porque se cumplen 40 años. Pero a mí me encantaría saber que hay 1.800 cervecerías o cerveceros que están haciendo la cerveza o la birra. No me olvides. Porque los chicos no van a ser olvidados. Nunca, no importa en qué generación estemos. Van a ser recordados siempre. Fede, gracias por este espacio. Gracias porque siempre Echeverry es una casa. No, para nosotros es un placer poder acompañarlos y disfrutar también, junto a ellos, todo esto que se genera. Y bueno, hoy me preguntabas que hablábamos de amor y justamente es eso, ¿no? Hacer una cerveza nosotros la hacemos con mucho amor. Cuando ideamos nosotros la receta de la No me olvides, aquella primera No me olvides, pensamos juntar estos dos países de alguna manera y que empecemos a hablar de amor y dejar de hablar de guerra y de asperezas y de muerte y cosas feas, ¿no? Y empezar a hablar un poco de amor. Entonces en la receta usamos maltas inglesas, maltas argentinas, lúpulos ingleses, lúpulos argentinos. Le pusimos miel para que el trago sea más dulce, no sea tan amargo. Así que imaginamos eso. Pero en las 40 cocciones, que yo creo que van a ser un montón más. Muchos más. Me parece que cada cervecero tiene que pensar y a ver qué significa para ellos. En su alma, ¿no? Claro. Y puede hacer la receta de la No me olvides que quiera, ¿no? Porque lo que buscamos es darle visibilidad a la fundación, que no nos olvidemos. Bueno, en la receta también nosotros pusimos flores de No me olvides en el macerado, ¿te acuerdas, Julio? No me olvides es una florcita. Ahí la tuvimos. Acá la tengo. Hay total libertad para diseñar la receta. Así que, bueno, los invitamos a todos que se sumen a la página, a levantar las manos que quieran cocinar. Así podemos darle esta movilización nacional, esta idea de Ale, que me parece brillante. Julio, te mereces todo el apoyo del mundo, ¿eh? Yo te agradezco infinitamente. Primero, porque eso es una parte fundamental también. Nos permite llegar a un montón de familias para que sepa lo que se está haciendo. Agradecer a cada uno de los apasionados cerveceros. Fede no es el de la fábrica Echeverry. Fede pasa a ser un hermano. Ale no es más un cervecero. Pasan a ser un hermano de la causa, un hermano de la vida. Es respetarlo, es agradecerle. Confiaron el día número uno con nosotros. Así que, nada, no tenemos palabras. La palabra gracias no alcanza.